12 horas con 3 minutos y comenzamos con informaciones lamentables, nos vamos a ubicar nuevamente en el municipio de Villanueva, ya lo hemos dicho, se ha catalogado ya en los últimos días como uno de los puntos más violentos, pero escuche bien en esta oportunidad, llegan los delincuentes y realizan un ataque armado, una balacena se arma dentro de una escuela de párvulos ubicada en la zona 4 en la colonia Mario Alioto. Ya los socorristas han llegado al lugar a atender la emergencia porque si se percibe que hay personas heridas, sin embargo la Policía Nacional Civil también ha hecho presencia, tiene acordonada el área y ante el asombro de miles de personas que buscaban inscribir a sus pequeños para el próximo ciclo escolar es que ocurre este ataque armado. Hay personas heridas, puede observar usted, allí están los socorristas atendiendo la emergencia. La Policía Nacional Civil está investigando ahora dos líneas, dos hipótesis. Primero, que podría tratarse de una extorsión directa que se le está haciendo a maestros en la escuela, obviamente al aprovechar que están en la jornada de inscripciones para realizar y dejar un mensaje claro. Y la otra es que probablemente el padre de algún pequeño que pertenezca a alguna mara, pues se encontraba en ese momento realizando el proceso de inscripción. Son dos hipótesis la cual está manejando ya la investigación la Policía Nacional Civil. Una persona herida es el resultado de este ataque armado. Repetimos, hay tensión en ese sector de Villanueva donde se registra una balacera en la escuela de párvulos. Las imágenes que le presentamos son impactantes. Esto es lo que ocurre tan siquiera algunos minutos atrás en el municipio de Villanueva, específicamente en la zona 4, en la colonia Mario Alioto. Repetimos, la Policía Nacional Civil ya en el lugar. Ahí puede observar las afueras de la escuela de párvulos, una de las más grandes de la localidad, donde cientos de niños buscan ser inscritos por sus padres de familia que iniciaba precisamente durante el mes de noviembre el proceso de inscripción según las modificaciones que había implementado el Ministerio de Educación para evitar las largas filas en enero. Ya le mencionábamos las dos hipótesis que se manejan. Una podría ser una extorsión directa hacia los maestros que trabajan en esa escuela. Algún padre perteneciente, alguna pandilla, pues estaba buscando inscribir a su pequeño. Lo que sí es cierto es que hay una persona herida y hay mucha tensión en el lugar. Nosotros le estaremos ampliando más detalles, por supuesto, acá en Telediario.